Y bueno Una semana más, un capítulo más Y yo estoy atorado por un árbol Que no me deja pasar Si gente, ya tenemos Solución a esto, JC la encontró Mucho después Casi que Bueno en realidad casi al final De terminar el episodio anterior Que ustedes vieron Si, básicamente Atrapeaba un Doodragon El dragoncito que no se quiso ni venir conmigo Pues bueno, era el único Pokémon de todas las dos primeras rutas Que podía aprender corte Si no era él, pues No podía aprender corte, así de sencillo Que maravillosa es la vida Oye, una cosita La charlatería esta de Bueno, de este Pokémon Que era descartado Bueno, que está diseñado Para los primeros juegos Pero que por alguna extraña razón No lo implementaron hasta después Hasta esta generación El Pokémon Mushnah Sí, es bastante curioso Como los Pokémon descartados Han sido Literalmente Postpuestos Incluso hasta la quinta generación De primera a quinta Estamos hablando de casi Catorce años de diferencia Sí, claro Bueno ¿Un Garchon? No, pero lo digo ¿Qué? ¿Te sacaron un Garchon? Sí Ya me están sacando Pokémon Ubers Gente O Pokémon semi Semi-legendario ¿Cómo es la cuestión? Eh, pseudo-legendario Garchon pseudo-legendario Ok, no me voy a alejar A mí me lanzaron Una hormiga Ah, perfecto Elena Lánzale patadas A la hormiga Machácala Literalmente Aunque ambas son hormigas Pero bueno La hormiga Mayor gana Punta de patadas No, es curioso Como que tú dicas Eso de los Pokémon descartados Porque Sabes que recientemente Bueno, ya ni tan reciente Se había filtrado Lo que es La demo De Pokémon oro y plata Y todo lo que era Originalmente Iban a ser los Pokémon De la segunda generación Y ver como Algunos diseños Realmente Conmovieron a los Anofans Mmm, sí Eh, hay bastante De De los tres Perros legendarios De Algunas Evoluciones Que no Que fueran descartadas De algunos Pokémon Que conocemos Pero que Ahorita se me ha ido el nombre Pero sí, tienes razón Son Es interesante Como se ha filtrado Esa información Porque no Porque no hay otra manera De cómo decirlo Sí, o sea Se imagina O sea Es de la segunda generación Y eso hace pensar De que por ahí Capaz Ah, mira Genial Elena aprendió a triturar Gracias, mija Ahora puedes dar mordisco Este Ahora en vez Ya no puedes dar patada Que agresiva Este Que agresiva Sí Este Ahora seré yo Quien te va a enfrentar El poder del amor Y este No, a mí me da Bastante curiosidad El hecho de que Capaz haya una demo Ya fuera De Pokémon Rubi y Zafiro O Diamante y Perla O incluso Blanco y Negro Con pocones Que nunca han salido a la luz Ah Hablando Ah Sí, hablando de eso Justamente Js Vi un video Por ahí en Twitter Que Mira Este Pokémon Tiene batido Gente Que asco No quiero saber De dónde sacó Ese batido Pero bueno Volviendo a lo que quería decir Que había un evento Descartado Con el malo De Pokémon Diamante O bueno De esa región Que más Cozumiyama No sé si te recuerdas ¿El Pokémon de qué? ¿De la cuerda de la nación? Sí De la Sairus Ah pues exactamente Había un Como que un diálogo descartado Un evento así Pequeño Con él ahí Dicieron unas palabras Así como que Las trocas Casi las mismas palabras Que dice En Pokémon Platino Cuando lo encontramos En el lago Algo Así trocaran las palabras Pero o sea Era de la demo De una room Que era japonés De ese De Pokémon Que le habían filtrado También Entonces Es como curioso Oh shit ¿En serio? ¿En serio Va a ser rayo solar? ¿En serio Va a ser rayo solar? La puta ¿En serio Va a ser rayo solar? Bueno Ya me había cambiado Pero En fin A lanzar Lanzar rayo solar Es que literalmente Me da rabia Porque utilizó Llave giro Y me cambió A un Pokémon Y me cambió Fue a Al este Al Blue Dragon Que nos está contando En estos momentos O sea Aquí llevo Aquí llevo Cambiando Pokémones Porque saco un Pokémon Y me lo vuelve a cambiar Entonces Mira ahí está Viva la lógica Bueno Ya uso Ya uso Distorsión Ya uso Distorsión Ya vemos un ataque Característico De Yalga Señoras y señores El ataque Característico De día Ahora si puedo atacar Gracias Y la verdad Hay un tema En general Que me gustaría tocar Porque Es muy bien sabido Que por lo menos Como yo conozco a Fred Sé que su Su juego de Pokémon Favorito Es de la cuarta Generación Creo que sería Pokémon Platino Este Y detesta mucho La quinta generación No es su favorita Y eso me hace pensar De que entonces ¿Qué opina De las demás generaciones? La tercera La sexta Y la séptima Y bueno Se ha tenido la oportunidad De jugar La reciente entrega De Pokémon Sword and Shield ¿Qué opina de ella? Pues vaya Primero con lo primero La tercera Que me dijiste Pues no tengo Ningún problema O Wismur Con Jovizna What the fuck Pero en fin No tengo problema Con la tercera Es más Sé que no es la mejor Tampoco Fue prácticamente Un gran cambio En cuanto a A lo que habían vivido En otros En otros juegos Anteriores De eso pues Siento que Uy me ha dado patada Dios santo La verdad Lo único que me puedo quejar De la De los juegos De la tercera generación Es que Viéndolo bien Ya Pokémon Esmeralda Lo logró opacar mucho A las primeras dos entregas De Pokémon Rubí Zafiro Siento yo que Todo se lo llevó Pokémon Esmeralda Siento yo Y la verdad Es que Por eso que la gente Prefiere mucho Pokémon Esmeralda Porque añadió Muchas cosas Fue tanta La diversidad De De cambios Que hubo Y bueno Sin duda La dejó como Lo mejor Si este Algo Algo que tiene Como que tienen Todo en común En la comunidad De Pokémon Es que Piensen que La era dorada De Pokémon Está en la DS Ya sea por la cuarta El remake De Horgo Insulsiver Y la quinta generación Porque todos los fans Consideran como Que esa es la etapa Dorada de Pokémon Porque trajo Todo lo bueno Que pudo haber Puesto alguna vez Pokémon Y fue como que Perfecto Y fue como que perfecto Para muchos De verdad Les encantó Lo que es La era dorada De Pokémon Fue la de Nintendo DS Y puedo Mira Ah mira Ya es verano Pues tuve tanto tiempo En el bosque Que ya se hizo verano Este Ya terminaste la batalla Me da risa Y luego me pasé El Pokémon Esmeralda Y bueno Pokémon Esmeralda Sigue estando En mi corazón Muy pero muy profundo Porque a pesar de que Honestamente Lo considero Muy buen juego Pokémon Esmeralda Tiene un muy buen balance Y además Sigo diciendo Que el La gran desafío De cualquier juego De Pokémon Que es la batalla De la frontera Lo sigo teniendo Pokémon Esmeralda Hasta la actualidad No hay desafío Más difícil En toda la saga De Pokémon Que es esa vaina Si La pirámide Es la que más cuesta No sé No sé tú Nunca pude Pasar Los pases dorados Si pude ganar Uno que otro Medalla plateada Pero Nunca pude conseguir Los emblemas dorados Y la verdad Creo que Muchos en la comunidad Y todos piensan igual Que fue La mayor decepción En esta vida Que los remakes De Omega Rubia Fasafiru No incluyeran Eso Porque honestamente Cuando se anunció El remake Lo primero que más Estaba emocionado Era eso Porque Mi primera introducción Al competitivo De Pokémon Fue en la sexta generación Que Pokémon X e Y Y siendo que Con todo lo que ha aprendido Haciendo que por fin Podía A poder Vencer Esos Sin problemas Pero bueno Eso afortunadamente Pasó lo que pasó Y fue la mayor Toleda de Game Freak En la historia De todas las salas La verdad Incluso Le hicieron un remix ¿Verdad? Sí Había un remix De las batallas principales De los jefes Pero sustituidas Para las damas Del combate Porque bueno Esa nadie le interesa A las damas Del combate Sí Una lástima Porque sinceramente No entiendo Yo toqué por la presión De No de los legendarios ¿Verdad? Sino que la presión De que tenían que entregar Ese juego Ese año Y muchas cosas Que tienen que ver Con el anime Que está en emisión En ese momento Son bastantes cuestiones Que afectan Al desarrollo De los videojuegos Con Game Freak Véase No Véase este La entrega De De Siente ¿No? Sí De hecho Eso es lo que Tanto han criticado La gente Y es el hecho De que desde el 2000 Desde el 2010 Si más no me equivoco 2010 Llevan sacando Un Pokémon Anual O sea En esta última Década Han sacado Un juego De Pokémon Al año Exceptuando 2015 Exceptuando 2015 Que creo que fue El periodo De más tiempo De más desarrollo En Pokémon Creo que solo llevó Pokémon Sol y Luna Obviamente Sin contar La primera generación Aunque les tomó Tres años De desarrollar el juego Pero Hablando de que Literalmente Anunciaron La sexta generación Que fue en el 2012 2013 Este año Que el año siguiente Anunciaron El remake De la tercera generación Luego el 2015 No hubo nada Luego Pokémon Sol Luego Ultrasol El 2017 El 2018 Sacaron Pikachu Lesboe Y hasta que Bueno Recientemente El año pasado Sacaron Pokémon Y este año Y este año Van con su respectivo DLC Si ha habido Si ha habido Pokémon Para rato Si me va a comprar Repelente Porque se viene Aria Boscosa Y odio La Aria Boscosa Si Y es por eso Y es por eso Que la comunidad Siente De que es como Que la responsabilidad De ellos Algo así De poder arreglarlo Algo que Game Freak Tuvo que haber hecho Desde el inicio Es por eso Que estoy de verdad Ansioso De que alguna vez Ya no sea tan complicado Hacer este Hack Rumps De Pokémon Para la DS O la 3DS Porque de verdad Sería bastante interesante Ver un Pokémon Omega Rubí Pero esta vez Que se incluya La batalla de la frontera O un Pokémon Simplemente La versión de los fans De cualquier hack De Pokémon Entonces Puede ser algo interesante La verdad O más que todo Que tenga por Dios Un selector de dificultad Y otro que Eso es algo Que han pedido muchísimo Los fans de Pokémon Un selector de dificultad Y de hecho Curiosamente Fred De Pokémon Blanco y Negro 2 Introdujo La dificultad Introdujo la dificultad Este Y fue Básicamente Bastante raro Porque una vez Que tú pasabas la liga Tenías la opción De eliminar Todo Mira Tenías cuerpo Llamadito De la grandición Este Tenías la opción De reiniciar Todo el juego Pero esta vez Con una dificultad Difícil Y básicamente Le aumentaban La dificultad A la inteligencia artificial Los Pokémon Ahora tenían objetos Y era un poquito Más desafiante Y es algo Que siempre Creo que Game Freak Siento que ha decepcionado Porque si bien Ya lo Este Creo que es algo Que nunca se dice Nunca se piensa De que Ahorita Los RPG Han cambiado Porque Bueno Si nos vamos En cuenta Entre la primera Y la última Generación La gente Ya no le toma Tanto tiempo A los RPG Podía jurar Que una niñera De acá Me curaba Los Pokémon Para no ir Todo Adentro de la casa Si adentro de la casa Si aquí estoy peleando Con niños Que tienen cuerpo Llama Y demás Y bueno Muy interesante Por suerte Nada grave Nada que nos pueda Hacer este Iron Smash Por cierto Creo que ya lo comenté Pero Duragón Sistemente subió de nivel Porque me lo cambiaron De pantalla Eso Pokémon No cuenta Por eso literalmente Cuando me lo lanzaron Lo que hice Fue Este Cambiarlo Y ya está Yo creo que después De ese evento Con el Mushna Ya no usas corte Por si acaso Creo que ya no hay árboles Ahorita capaz Lo dejo en el PC Quiero que necesitaría Corte para el bosque Pero no estoy seguro ¿Qué tal? ¿Combatimos un rato? Pues sí Genial Este Y no sé Porque siento que Simplemente Componer un sector De dificultad En un juego de Pokémon Y simplemente Cambiar Los niveles Porque ya No sé Que se yo Por ejemplo Yo creo que En toda la comunidad Incluso me incluyo Uno de los juegos De Pokémon Más difíciles Pokémon Diamante Y Perla Ya no hablo de Platino Porque Platino Se volvió un poquito Más fácil Pero este Diamante y Perla Tenían Mucho Muy Muy difícil Por la infame Pelea contra Cynthia Y con su Garchop Mira tiene puño Fuego Oh por Dios No me hizo tanto daño Como esperaba Con su infame Garchop Y su infame Milotic Eso fue La barrida Anual De los jugadores De Pokémon Entonces Le tienen un trauma A Cynthia Sí Más que en ese entonces No había como que Tanta variedad De ataques De tipos O sea Prácticamente la batalla Estaba difícil Por eso Porque estaba tan limitado Con lo que tenía Y bueno Después Los iniciales Son como que Neutrals O sea En este aspecto No ayudaban tanto Sí La verdad La verdad Es que sí Dan esa sensación De eso Ah bueno Me lanzó un pescadito Nada grave Nada grave Ojalá Aquí las MT Son random No O sea En el sentido Que normalmente Te daban un MT Te van a dar Otro ataque En teoría Sí Así pasa con los líderes De gimnasio Ah verdad Creo que ya lo vimos La parte pasada La verdad Que esa parte Fue bastante infame Y bueno Entonces Fred Entonces comparado Ya vi La sexta generación ¿Qué te parece? ¿Qué te parece La sexta generación? Ah ¿Sabes? Fue Fue genial Porque era el primer Pokémon en Red D Claro que sí Pero Siento que Ahí Quizá Ya Las cosas Ya empezaron Por tornarse Rises Porque siento Que la dificultad Se fue por el piso Se fue más accesible Para todos Había muchas ideas Que Game Freak Quería implementar Pero que al final No lo hizo Y salieron muchos Videos sobre eso Pero en fin Porque quiero decirle Que lo que más Me molestó Fueron los Los rivales Gente Los rivales Exceptuando Tu contraparte Del juego O sea Si te cogías Al varón Pues la La chica Entonces Eso fue lo único Que quizás Se salva Esa batalla De ahí Pues quizás Sí Ahí Es la generación Que me gusta Más o menos O sea Que no Ni es mi favorita Pero tampoco La detesta Morir O sea Como la quinta gen O sea Que está Está a salvo No sé tú Al menos Al menos Al menos ahí Sintí Un gran bajón En lo personal Sí A mí Sería muy hipócrita De mi parte Decir que a mí No disfruté De la sexta generación Como lo que dije Disfruté la sexta generación Pero de una manera Diferente Porque realmente Fue donde yo Empecé a jugar Pokémon De manera competitiva Fue la única generación Con que yo jugué Competitivamente De Pokémon Y de verdad Que me encantó Criar Los Ives Todo Pero ya hablando Del juego en sí Sí siento que fue Algo fácil Más el hecho De que realmente Te lo pasabas Muy fácilmente El villano Y este Yo creo que la gente Tenía mucha Pero mucha expectativa Con la historia Ya que todo el mundo Considera que la historia Pokémon Blanco 1 Y Negro 2 Son muy buenas Y de verdad Que pensaban Que Game Freak Estaba elevando Un poquito La estatutita En cuanto a la historia De Pokémon Entonces la gente Tenía mucha expectativa Con Mira ya me lanzaron Un Latio No te comenté Ya me acaban De lanzar un Latio Envenena ese Latio Dios Ya ya empezaron El legendario Gente Mata al Latio Este Y creo que Fue un poco decepcionante Y más allá de eso Creo que En general Todos los juegos De 3DS En el sentido De que Hubo muchos problemas De framerates O sea Me acuerdo Que los combates Triples Era un dolor De la 3DS Original Porque siempre Se la guiaba Y entonces Siempre querías Hacer algo Siempre Era bastante Difícil De hacer Pero ya hablando De la historia Yo lo considero Un juego de Pokémon Más Normal Es bastante Digerible Yo sé Pero sé que Cometió muchos errores Estaba tan acostumbrado Estoy tan acostumbrado Ya de la sexta Séptima generación Que se me olvidaba Que Winnie Plus Ya es tipo normal acá Entonces no debo temer Debo pegarle Con tipo peleador Algo que sí Que sí le puse Perdona que interrumpa Pero algo que sí le puse A este Randomizer Es que Los Que los Stats De los Pokémon De tipo Hada Si es que se le modificaban O algo Se aplicaba O sea A pesar de que No existiese No exista Aquí El tipo Hada Pero sí Algunos ataques Como cambiaron El poder El daño Entonces ya se ha actualizado A lo más reciente Solo eso De hecho Hay varios actes Pokémon Este Incluso la de éxito Tal Que ya traen La El tipo Hada Simplemente para que No te vuelvas un 8 Con la tal De tipo Porque ya Bueno mamá Aquí está aquí El dragoncito Si me hace falta Pues te traeré De vuelta Pero mientras tanto No te necesito Por lo visto El Atios No fue tan difícil No, no Por suerte Elena ya aprendió A titular Y se lo bajó De un mordisco Literalmente Entonces vamos a poner Pokémones aquí Que necesito Entonces vamos a poner La caja 8 Este Este De Drogon Que es ilegal Y simplemente está ahí Como esclavo En caso de que necesite cortes Ah No te dije Estoy No, no, no No quiero dejar No quiero dejar A mi querido Iron Man No se ha muerto No, no, no Este No, de que Bueno Este Ya hablando De la segunda mitad Ya hablando De los remakes De Omega Rubí Alfa Zafiro Honestamente Si me gustó Un poco Lo que hicieron Con las mecánicas De Ya saben Intentar cambiar La historia Pero siento que No se De verdad Tenían ese potencial De mejorar la historia Porque todo el mundo Dice Incluido De que El episodio Delta Es un episodio Con una historia Muy buena Que tal Este Explica Ah mira coño Se me olvida Que tengo que pelear Con este Cabeza de toto Se me olvidó Completamente Que he peleado Otra vez Con Andy Pues a ver Que me lanza Yo justamente Estoy con él Mira me lanzó El Wismichu Ostras A ver Ojalá Iron Smash Aprenda algo Porque mientras tanto Está solamente Lanzando Rollo Pugas Y ya está Me da tristeza Que mi Pokémon Todos Son más Atacantes Especiales Y yo solo tengo Puro ataque físico Eso dolió What? Eso dolió Me lanzó patada de salto Y me quitó La mitad de la vida Eso dolió Venganza J.S. Eso me pasa Por estar hablando Mal Del pincio Y ya está Toma una patadita Para que te quedes Quieto Bueno Quieto Eres macho Pero En fin Algo que si no me gustó De Omega Ruby Aparte de que La dificultad Está muy Pero muy Muy Pero muy Liberiada Es el hecho De que verdad Ignoraron Todo lo que Todo lo que hizo Bueno Pokémon Esmeralda Por el hecho De que No sé A mí me gusta Muchísimo Más Steven Que Wallace Como campeón En eso Me agradezco Que lo hayan Dejado Pero En el sentido De que Mira Una de las escenas Más épicas De toda mi infancia Creo que fue Cuando tú Despiertas a Rayquaza En la tercera generación Con Pokémon Esmeralda Y luego Lo besó Carro el Ciego Para Para un rugido Calmar a Golondon Y a Kyogre Y este Y no sé Simplemente Esa escena Quería verla Remasterizada Igual Con el Game Boy Apá me sigue Pareciendo Una escena Muy épica Y es simplemente El hecho De que Obviamente Como están Haciendo remakes Y claro Quieren vender Dos juegos Diferentes Y demás No iban a ser Un solo juego Para darle La prioridad A Grondon Y a Kyogre Entonces Si tiene sentido Que hagan eso Pero la verdad Es que hubiese sido Un lindo detalle El hecho De que hubiesen Puesto esa escena Y simplemente Que el Pokémon De esa generación Ya sea Grondon O Kyogre Se regrese a la cueva Y vayas tú A capturarlo Anda mira Anda mira tú Me salió un fanpy La podemos capturar Es cierto Ah verdad Yo no he capturado A Pokémon de la ruta Ojalá tenga Pokémon Ojalá tengo Pokebolas Porque de verdad He estado algo corto De dinero Literalmente Tengo 50 Pokepesos Entonces ando Ando poke pobre Entonces Como en la vida misma Señores Como en la vida misma Este Entonces general Ya hablando un poco Si si Siento que le faltó Cosas Siento que si Te mandaron Muchas cosas De la mano O sea Te dieron un latios Te dieron un latios A mitad de juego Entonces claro Que te den un legendario A mitad de juego Básicamente Para que te pase El modo historia Un poco Absurdo Oh genial Oh genial Adivina que Pokémon Me salió ¿Qué te salió? Me salió un Arcanite Uh hey Eso está bien A ver Me salió un Arcanite Al fin Ya no eres Bulky Ya no soy tan Bulky Si Mira Mira Un Arcanite Con chispa O sea Un Hey No está mal Un tono eléctrico Para Vamos a lanzarle Púas Hasta que pueda Libertarlo Yo Capturé a Fanpick ¿Sabes? Es curioso Porque Este es uno De los tantos Pokémones Que siempre quise Tener en mi equipo Cuando jugué Pokémon Verde Hoja Pero no pude Porque cuando yo jugué Pokémon Verde Hoja Este Arcanite Era exclusivo De Rojo Fuego Entonces Bienvenido a mi mundo No pude No pude capturarlo Y como yo siempre Como el anime de Pokémon Siempre te mete cosas Diciendo No Este Pokémon Es semi-legendario Y siempre tiene pinta De ser semi-legendario En Arcanite En realidad Si iba a ser Roteo Ah mira Un máximo de vivir Hora de venderlo No genial No tengo cinco Pokébolas Por favor Captúrate Uno Dos Tres Ven con papá Vino con papá Arcanite Está con el equipo Mira Porque está Pokémon legendario Hasta lo ponen Pokémon legendario Pero bueno Vamos a ver Que nombre te pongo Entonces Un nombre de un perro Amaterasu No sé No Si hubiese sido Naiter Si le pongo Amaterasu Ahora le voy a poner Zeus Porque Al mío le puse Le puse Dumbo Porque no sabe Que ponerle No sé Un perro le da Y si te coge Hay Dios Ya saben Porque es por el nombre Ah bien Así es Y a ver A ver Que tiene Que tiene El buen Segu Y bueno Ya hablando De la séptima generación Tuviste la oportunidad De jugar la séptima generación A Lola Si Pues Inicie jugando ¿Tiene ventisca? Ah bueno Ah mira El mío tiene punto tóxico Tiene pirotecnia El mío tiene la habilidad Inmune Es inmune al veneno Bien puede juntarse Con el Bastiodon Sin sufrir nada A ver Cúrame Tu 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 Bueno Vamos a ver Si puedo vencer Team Plasma Y bueno Intentar dejar El capítulo hasta acá Algo que hemos dicho Es que tristemente No Tenemos un límite De 30 minutos Y terminamos grabando 37 minutos Si Y va Voy a vencerlo rápido Si Vamos Voy a vencer Todo está listo Si Todo está listo En la cueva En la cueva Podemos capturar otra vez Si Por favor Hola Somos el equipo Liberar Petas Somos petas What the fuck Me sacan un Raikyu Qué joda Menos mal Tengo que excavar Joder Empezamos con los legendarios Bueno para mí A mí me acaban De lanzar un Rauts Bye Pero qué cocha tan tierna Ah eres macho Tristemente estás condenado Lo siento mucho Ah pero un Galade Uff Dos niveles Bueno pero necesitaría Necesitaría la Piedra Alba Y es algo muy Pero es igual Es igual Mira Yo nunca pude tener un Arcanet Y cuando por fin jugué Hair Gold Y pude capturar a mi Este A Growly Y darme cuenta Que para tener a Arcanet Necesitaba pasar la liga Para que me diera Una pinche Piedra a fuego Y me sentí tan Estafado Tener que esperar Tanto para mi Arcanet Y es como que bueno Qué triste Bueno Batalla doble Y eso Pues ya A Lola Si la jugué En realidad Me dieron Me prestaron El primer juego Que sería Luna Y de ahí De un grado de cumpleaños Mis amigos Me compraron El Ultra Luna O sea Yo en primer lugar No lo quería comprar Porque Después de leer Todo lo que decían Que era prácticamente Uy Ah bueno Era prácticamente Se sentía como Como Una edición Premium O contenido recortado Entonces Del Pokémon original O sea La versión original De De ese juego Entonces Me lo pensé varias veces Y dije No me lo voy a comprar Hasta que mis amigos Me lo hicieron Comprar No sé Para que podía guardar Mis Pokémon originales La séptima generación La séptima generación Fue la primera generación Fue la primera generación Que no tuve Por cuenta propia Digamos que fueron Por métodos algo Obstructos Vamos a ponerme Métodos oscuros Este Y yo me jugué Y yo me descargué Fue Pokémon Sol Este Y Pokémon Ultra Sol Entonces Yo cuando jugué Pokémon Sol Si lo sentí bien Este Honestamente A diferencia Uy Este hecho tiene enfado Acaba de guanchotear Al pobre Pokémon De Sheren Pero lo guanchoteó Bello Y lo único que A mí me están Utilizando Este ataque En serio Que hay que Que errar Este Este Todo está conectado No sé Látigo sepa No te atrevas Yo menos mal Los envenené Por si acaso Pero algo me dice Que voy a estar yo Contra un Mamon Swaikus Enfado Menos mal Soy tipo Soy tipo Este Acero Entonces Mira ya está Menos enfado Fue a mí No me hace Mucho daño Ya se confundió Eso es bueno Lo digo porque Realmente no tengo Pociones No tengo nada Y estoy bastante Indefenso En caso de Bueno Solo captura El Pokémon De ruta Y con eso Yo me despido Si Yo voy a intentar Capturar El Pokémon De ruta Ya literalmente Me queda El Mamon Swaikus Con Anda Mira tú Volvasol Uy Deseo oculto ¿Qué hace? Deseo oculto Uy Pobre Iron Squish Dios Te cura al final Te cura después de un turno todavía Onda mental What the fuck Uy Que no La buena Onda mental es el ataque característico De 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 No Lo dejé a un PS De Mewtwo En serio What Yo pensé que Es el ataque característico De Mewtwo Que raro Ni idea Ni idea Pero por si acaso Me quedo con este Volvasol Que lo dejé a un PS Gracias por utilizar patada De salto alto Querido Wishmus Bueno ya está Ya vencí el equipo plasma Un susto Porque Iron Smash Me lo dejaron a 10 de vida Un susto honestamente Pero bueno Ya está Por lo menos Lo vencí Y Iron Smash subió a nivel 15 Algo que queremos comentar Antes de que se Que sabe Ah mira Puedo aprender Con mi yoignio Pues genial Gracias Así aprendes algo Que no sea lanzar Rodaja de hierro Rodaja de púas Este No De algo que queremos hacer Es que vamos a hacer Este fuera de cámara Este o en el otro capítulo Creo que va a ser En el otro capítulo Que vamos a farmear Fuera de cámara Porque se nos viene El segundo Ignacio Y el segundo Ignacio Si no me equivoco El Pokémon más fuerte Está en el nivel Este Está en nivel 20 Entonces claro Estamos 5 niveles Por debajo Y creo que No hay que cometer Una locura Tampoco así Si No vaya a ser Que sea un suicidio Si Voy a capturar El Pokémon de ruta Si quieres puedes aprovechar Incluso capturar El Pokémon de ruta De la siguiente ruta Y a ver Que me puede salir Nada más acá Voy a poner a Bob Porque Yo creo que es la misma No La de abajo No es la misma La de abajo No es la misma ruta Es otra ruta ya A ver A mi me salió En la cueva Oh Me salió un Chelgon Pues genial Gracias Me salió un Chelgon Oh vaya Te gusta ese Pokémon A ver este Si Aunque Aunque amo más A Flygon El Pokémon Un dragón De la tercera Y tiene espacio raro Tiene espacio raro No Pero a él le queda bien Porque es lento Si Bueno Salaman No Salaman Es rápido Pero igual Este A mi Mira Tiene la energy bola Oh Lol Es muy eficaz Menos mal Menos mal Soy medio tanque Pero lol Que tenga energy bola Pues me gusta este Chelgon Me gusta este Chelgon Bastante Y está Energy bola Si Sigue usando energy bola No pasa nada No me estás haciendo nada Aunque Tengo Igual no tengo muchas coquebolas Pero ay bueno Algo me dice que después Comienza la siguiente Bueno vamos a hacer una cozo bol Porque es de noche Estamos en una cueva Y tengo posibilidades Y cariño Uno Dos Tres Y se acabó Listo Chelgon es mío Excelente Bueno Fred Algunas últimas palabras Antes de que Bueno En el siguiente capítulo Estemos hablando ya De la séptima generación Y terminemos como que Repasar las generaciones De Pokémon Pues Yo creo que todas Al final tienen Su cosa buena Y mala Sabemos que Pues Pokémon La verdad La mente se hizo más Para todo público Ya A los veteranos Ya nos ignoran Y eso O sea La cosa es que Si te gusta Pues está bien No hay problema No tienes que hacerle caso a nadie De decirte Como así como yo Que a AJS no le afecta Que yo le diga Que la generación quinta Es mala Y eso O sea Disfrútenlo Disfrúten los juegos Gente Cuídense Claro que sí Sabe Me da risa Porque este Mike Tiene energy ball Espacio raro Cambio de marcha Al luz O sea No tiene un ataque de dragón Este bicho no es dragón Y tiene ojo compuesto Que aumenta la precisión O sea Este es un tipo bicho Este no es un dragón Este es un bicho Que agarró el caparazón de Cheldo Y se le metió ahí Eso es lo que es Pero bueno Espero que les haya gustado mucho esta parte Ya en la siguiente parte Vamos a ver que nos espera En la última ruta Antes de llegar Y bueno Si tenemos A capturar unos pokémones más Y bueno Ya que con eso Ya creo que por fin Podríamos tener Pokémones de reserva Y ya formar a nuestro equipo Pero bueno Espero que les haya gustado Y si más La próxima Nos vemos See you later See you